los presupuestos aprobados. Como norma, se ha seguido el principio expresado en el lineamiento número 64, que textualmente expresa, y cito, los gastos presupuestarios se enmarcarán en las posibilidades reales de recursos financieros que se generen con la economía del país, y su utilización será de forma racional, a fin de garantizar los niveles de actividad planificados sin afectar la calidad. Fin de la cita. Compañeros diputados y diputadas, el anteproyecto de presupuesto del Estado para el año 2013, que sometemos a su aprobación, fue elaborado considerándose los lineamientos de la política económica y social aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, y en especial los referidos a la política macroeconómica y fiscal, así como los efectos recaudatorios derivados de la aplicación gradual de la nueva ley tributaria, vigente para el ejercicio económico que se inicia. Se corresponde, además, con el tercer año de la proyección estratégica para el periodo 2011-2016, y con el enmarcamiento de los niveles de actividad del Plan de la Economía. es resultado de los análisis efectuados con los órganos y organismos de conjunto con el Ministerio de Economía y Planificación, teniendo en cuenta lo indicado en el lineamiento número 38 que expresa lograr una mayor coordinación entre los objetivos del Plan de la Economía y el diseño y alcance de las políticas monetarias y fiscales. para que el Estado pueda controlar, administrar y redistribuir los ingresos y gastos de toda la sociedad en función de los intereses del desarrollo económico y social del país, está obligado a exigir el cumplimiento estricto de lo planificado, premisa que deberá primar en el transcurso de la ejecución del anteproyecto de presupuesto que estamos sometiendo a la consideración de esta Asamblea. La aplicación de la ley tributaria, a la par que elevará sustancialmente su función redistributiva del ingreso unido a un mayor rigor en el control fiscal, deberá ir generando una cultura tributaria en la población. Se proyecta captar ingresos netos superiores a los 47.000 millones de pesos, con un crecimiento del 1,8% con relación al Plan del Año 2012, asociados básicamente a las recaudaciones provenientes de las ventas del comercio minorista, con el peso fundamental en productos alimenticios, tales como arroz, huevo, azúcar y otros productos liberados, materiales de la construcción y productos de aseo, entre otros.